Ministra, debo empezar agradeciéndole el que en efecto no haya argumentado que no sabía nada. Algo es algo. Pero mantiene su irresponsabilidad política flagrante. Y ya respecto a las falsedades que he podido decir, me ha llamado mentiroso, hablaremos. Miren, en primer lugar no ofrece soluciones. No, esto es culpa de los ayuntamientos o de las comunidades autónomas. Yo le voy a proponer soluciones. Y en todo caso en su última intervención me tendrá que decir si está de acuerdo o no. Pero que son competencias suyas, obviamente. Empezaré en todo caso con una referencia informativa en la que no me ha dado tiempo antes. A ciudad usted, hombre, yo tengo competencias en las grandes inversiones de obras hidráulicas. Le pongo solo un ejemplo, pero tengo muchísimos. Llevo media vida trabajando estos temas de economía del agua. Mire, ACUAES en Navarra, los riegos de Navarra. Se hizo Itoiz, se hizo el canal de Navarra. No se va a recuperar ni el 20% de esa inversión pública. Y se lo digo así, lo conozco bien, lo he estudiado a fondo. Ni el 20%. Amigo, pero al final ACUAES privatiza el último sector. La gestión del regadío. Y ahí nos encontramos con una generosa concesión a ACCIONA, a la CAIXA, a Acbar Aguas de Barcelona. Eso que decía una asociación ilícita, corrupta, a OHL. Y para garantizar el negocio en el regadío de estas empresas, se garantiza un peaje en la sombra de 683 euros por hectárea y año durante 30 años. Cuatro veces más casi que lo que pagan los regantes. ¿Eso es gestión pública de interés general? Dice en agua y saneamiento el gobierno está ayudando. Bueno, en efecto, también eso es competencia suya. Yo ya se lo dije en una… bueno, ayudar, colaborar. Hay una responsabilidad del Estado en que tiene que sanearse las aguas. El gobierno de España mandó a Aragón 169, que fueron 140 millones. El gobierno de España, que no es el PP ni el PSOE, es el gobierno de España. Para obras de interés general. En efecto, como usted dice, obras de interés general. Los pequeños ayuntamientos del Pirineo. 140 millones que llegan a Aragón. Y el gobierno de Aragón, es verdad, su responsabilidad. Dice, no, que ya tengo esto arreglado con la privatización. Déjeme gastármelo en cualquier otra cosa. Y el ministerio acepta, colabora con esa privatización. Luego, las depuradoras no se hacen y hoy su ministerio, su ministerio, en lugar de ver qué hace con esas obras de interés general que no han sido realizadas, multa a los ayuntamientos. Es decir, esas obras que tenían que haber hecho ustedes con el dinero público de interés general desde Madrid, no se hace, se privatiza y ahora usted multa a los ayuntamientos. Mire, le propongo rápidamente propuestas concretas para abordar el problema de la trama de corrupción en donde hay políticos de distintos partidos y donde están las grandes empresas. Una auditoría externa, no un informe interno, ni un informe a la medida del Colegio de Ingenieros. Una auditoría externa sobre Acuamed y Acuaes, que es la hermana gemela con el mismo ADN que Acuamed y con la misma dirección desde la cúpula del ministerio que ha inducido la corrupción en Acuamed. Segundo, desmantelamiento de esas sociedades estatales de agua. Hasta el Tribunal de Cuentas se lo decía, lo sugería, replantearse su existencia. Tercero, suprimir el canon concesional, como ha hecho Francia, como ha hecho Francia. Por razones de protección de la transparencia y de la lucha contra la corrupción. Y por último, empoderar a los ayuntamientos. Los yo quiero saludar desde aquí, que ahora en Barcelona, Ada Colau, los ayuntamientos del cambio, toda Europa está hoy en Barcelona, hablando justamente de la gestión pública de aguas que en España han puesto en marcha los ayuntamientos del cambio. Ese aplauso va por ellos. Ese aplauso va por ellos. Y acabar diciendo simplemente lo que he dicho al principio. Las cosas importantes de la vida, como el derecho humano al agua y al saneamiento, como dice la copla para el cariño verdadero, ni se compran ni se venden. Y el último aplauso que yo pido a quien quieran aplaudir, que no sea para mí, que sean para los movimientos, para la red de agua pública, que lleva peleando la iniciativa ciudadana, que lleva peleando en las calles y que aquí recibe nuestro apoyo. Muchas gracias.